Hoy... No, es que, joder, claro, es que este agua no me quita nada. Hoy vamos a hablar de teatro. Vienen ya los invitados, ¿no, Ricardo? Correcto. Vamos a hablar de teatro. Vamos a hablar de teatro en La Resistencia. O sea, no tenemos bastante con Resines, que viene a hacer obras cada semana. Tenemos que tener más teatro. Que viene a hacer obras como si fuera un albañil, lo has dicho, ¿no? Bueno, pero es que verdad que, joder, ahora pensando en quién viene, la verdad es que estoy muy contento, porque son dos estrellas. Son dos estrellas de la Interpretatione. Hoy nos acompaña en el teatro de la comedia. Ricardo Gómez e Irene Scholar. Estamos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bastante bien. Que me gusta hacer siempre un saludo de qué pasa, así como de calle. Claro, muy bien. Antes de nada, gracias por venir. Y os pido un consejo, porque tengo la voz mal. Y no sé por qué, porque luego estoy bien de salud, no estoy ni resfriado ni nada. Vosotros, como actores de la Interpretatione, que tenéis consejos así de... Ricardo me ha dicho no sé qué, hay jengibre y no sé qué mierda. ¿Cómo que no sé qué? Sí. ¿Cómo que no sé qué? Es que Ricardo es actor también. Lo del limón, con el zumito de limón, con la cucharadita de miel... Me estáis mirando como si os hablara desde el espacio, ¿sí? No, 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 no. Con el jengibre picado, hombre, ese puede ser clásico. Está muy bien. El tomillo también es un clásico. El orégano también. El tomillo. El orégano. Es un orégano para la afonía. No para la afonía, sino para la disfonía. Podría estar hablando de esto durante horas. El orégano no lo conocía yo. Ricardo sabe muchísimo más que vosotros de esto. Yo soy más de propóleo. Hay una que nos ha dicho, mira, los cantantes de ópera hacen una cosa que son con yemas de huevo y gárgaras. Ricardo está poniendo cara de no sé de qué está hablando esta chica. Bueno, nunca he cantado ópera. Ya, claro. Yemas de huevo. Y luego gárgaras. Sí. Eso lo hacen también los culturistas. Y no estamos tan lejos. Se hinchan a huevos, ¿eh? Sí. Se hacen un batido de huevo. Claro, los culturistas están embazados y además tienen una voz preciosa, la verdad. De ahí viene todo. Bueno, no, si es que ahora encima da igual porque no da tiempo ni a... Guillo, ¿hay huevos por ahí? Por favor, buscadme huevos. Vale, gracias por venir. Tengo aquí vuestra Wikipedia. Me la he impreso de los dos. No, hombre. ¿En serio? Sí, joder. Pero qué es Wikipedia. Está guay. Me la he impreso. Vale, vale. La Wikipedia, un buen troncho. Este verano me hackearon la Wikipedia, tío. ¿Quién? Sí, me mandó un colega, me dice, tío, ¿qué coño es esto? Y me mandó la Wikipedia entera hackeada, que decía como cosas súper absurdas. ¿El rollo qué? Yo qué sé, se inventaban nombres y como que... Campeón del Tour de Francia. Cosas, sí, sí, como, pero todo como muy inventado, pero muy elaborado. La misma serie de que era niño, cosas así. Claro. Muy elaborado. Y claro, yo le contesté a mi colega, ¿qué coño hacías metiéndote en mi Wikipedia? Claro, si ya me conoces. Sí, sí, pero bueno, a ver qué pone ahí. ¿Pero y la corregisteis? Yo no, pero sí, se encargaron de corregirla. No se puede autoeditar, eso lo sabes, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Tú has intentado autoeditar la tuya, Irene? No. ¿La tuya está bien? No sé, ¿qué pone? Aquí pone que has nacido en 1988, en Madrid. Sois los dos millennials puros, ¿eh? Del 94, Ricardo, y del 88, Irene. Sí. Joder, yo soy millennial de primera hora, de los de estoy ahí en el límite, pero nosotros soy millennial de lo gordo. De los que no le cae bien a Javier María. Eso es. De los que odia a Reverte. Exacto. Claro, soy súper millennial. Y luego tengo aquí todos datos, pues ya está, Ricardo, nominado a El Goya, mejor redactor de Revelación en 2016. Sí, ella lo ganó. Hostia, es verdad. Te ha robado el gag así en un momento. No, es que todavía no me había dado ni cuenta. O sea, yo iba a decir, Irene Escolar, ganadora de El Goya, pero no había visto que los dos son en 2016. No, no, no. ¿Tú un año o dos antes? ¿Cómo fue? Yo un año antes. ¿Entonces te ganó o no? A mí no, joder. No íbamos en la misma... Ah, pues en Wikipedia pon aquí 2016 los dos. Yo pensaba que te había hecho... Quiero decirte, aunque hubiese sido el mismo año, no habría ganado la misma categoría la que yo hubiese... Ah, claro. Claro, claro. Ay, tío. Madre mía, soy imbécil, macho. Le vais a tener que ayudar en la entrevista, sí, echarle un cable porque... Claro, claro, sería imposible. Yo estaba pensando que te había hecho un fatality, que te había hecho un in your face, pero no, claro. No, no del todo. Estas fueron en años distintos y encima en categorías distintas. Sí. En subcategorías distintas. Bueno, se está entendiendo más o menos, ¿no? Así a ojo. Sí. En subcategorías. Vale, bueno, pues ya está. Eso me ha gustado. En subcategorías. Sí, sí. Claro. Y luego, ya aquí ya pone información vuestra de movidas que habéis hecho y tal. Y hay una cosa que me gusta mucho porque Irene habla de ti, de tu trayectoria interpretativa y es una cosa súper, con un montón de historia familiar, una tradición familiar y formativa gigante. Y Ricardo, rollo mogli. Ricardo, empezó haciendo de taza. En su familia son ferrallas. Es como la casa del teatro y luego un chaval que ha surgido ahí de... Sí. No, la casa del teatro y la casa de la televisión también, ¿no? Sí, un poco. Sí, sí. Pero en tu casa no había tradición interpretativa. No, no, no. Mi madre era bailarina y coreógrafa, pero... Ah, bueno, hombre. Sí, sí, o sea, viene del escenario, sí, pero tradición, hombre, es incomparable con la de Irene. Pero... Tu tradición familiar, ¿cuál es? ¿La mía? Sí. Pues de muchas generaciones, seis generaciones, seis. Eso es imposible, hombre. Desde el siglo XIX. Venga, hombre. Sí, te lo prometo. ¿Seis generaciones? Sí. Pero eso es antes de la restauración de Cánavas del Castillo. Como diríamos en nuestra función, eso es muy perturbado. ¿El qué? ¿Cánavas del Castillo? No, tantas generaciones haciendo lo mismo. ¿Seis generaciones? Es increíble, sois precisamente la monarquía. Sí, sí, casi. Es la hostia, joder, qué guay. Vale, tengo un ejemplo de esto que es muy bonito, de cómo habéis empezado cada uno, hasta llegar a ser estrellas de la actuación. Tú hiciste lo que he hecho de la Bella y la Bestia, ¿cierto? Sí. Empezaste haciendo de la taza de la Bella y la Bestia. Eh, pero yo también. En mi escuela de teatro. ¿Odo? Sí, cuando era muy pequeña. ¿Hacías de taza? Sí, hice de taza. De la tacita también. Ey, es que Chip es el mejor personaje. ¿Hacías de Chip los dos? Sí, todavía tengo el disfraz en mi casa. Me lo hizo mi madre. ¿En serio? Sí. Pero esto es precioso. Esto no lo sabía. Ha sido Chip los dos. Joder, el choque de ser vajilla, ¿eh? Los dos, ¿eh? Joder. Esto es preciosísimo. Y luego ya lo siguiente que hay tuyo, veo que hiciste una obra de Lorca. Sí. O sea, de taza a Lorca. Sí, así pasando por... Hay un abanico grande, claro. Vale, y luego hay una pregunta que hacemos a todos los invitados que vienen. Y lo voy a hacer y la verdad es que tengo mucha curiosidad, podéis contestar o no. Que es, ¿cuánto dinero tenéis en el banco? Si lo sabéis, ¿se puede contestar o no? Ricardo intuyó que maneja viruta. ¿Por qué, tío? Yo no tengo un programa con mi nombre. O sea, que... Bueno, hombre, ya, joder, pero lleva... Bueno, en fin, si ya todo el mundo sabe por qué tú manejas pasta. Podéis decirlo o no, ¿eh? No, no. Os doy datos. Vale. Gente que ha dicho que sí. Resine nos ha dicho cuánto dinero tiene. Sí. 13 millones de euros. ¿En el banco? Hombre, supongo que sí, nos va a tener una fosa. En el banco, en el banco, sí. ¿Eso ha dicho resines? 13 millones. Aunque un día dijo 13 y otro 12. Ya dudo un poco, pero bueno, también cuando me dejas tanta pasta es como... Pues sí, pues sí, pues va a echar a los cerdos. Joder. No, a tanta pasta no. ¿Queréis decirlo? Yo... Voy a dar también un arco. Yo prefiero no decir... Es que... No, no. No, estaría engañándote como resines, quiero decirte... Claro, te engañaría. ¿Creéis que resines no tiene 12 millones de euros? Estoy convencido de que no, hostia. ¿Cómo que no, joder? Se ha hecho los serranos 100 años. ¿Cómo lo va a tener? ¿Resines? Yo he hecho cuéntame que es más larga, tío. O sea, entonces el proceso mental es... Tú has hecho cuéntame que es más larga y no tienes tanto. Claro. Con lo cual... Pero lleva trabajando mucho más tiempo. Podría ser, mía, podría ser. No se lo ha hecho los serranos. No, coño. Ha hecho un montón de cosas. Se hizo una peli y por ahí le dieron algo. Resines creo que ganó un gol ya a... Actor, no a Revelación, a Actor ya gordo. Sí, que yo ni lo gané, tío. No me hagas competir con resines. Vale, tú no quieres decir cuánto es y te limitas a decir que resines bastante. Que menos que resines. Vale. Irene, ¿quieres decirlo? Yo también menos que resines. Bueno, se ha jodido, claro. No sé cuánto dinero tengo en el banco, la verdad. Pero aunque no lo digas, porque estáis en vuestro derecho. Aquí no se obliga nadie a hablar. Esto no es el programa de Carter. Es que no puedo parar de hacer chistes de la peli. Pero no, si es que en realidad... Pero, Irene, aunque no sepas cuánto dinero es... Sí. O sea, aunque no quieras decir cuánto es, ¿sabes cuánto tienes? A ojo. No, ahora mismo no. Hace días que no consulto la cuenta. O sea, hay un cash flow tal que de hace unos días a hoy se ha podido duplicar. Nunca se sabe. Sí, por ejemplo. Vale. Vale, vale, pues ya está. No pasa nada. ¿No ves que estamos todos los días apostando el dinero en el casino? ¿En serio? Claro, tío. ¿En serio? Claro, cada noche. Después de la función nos vamos a apostar el dinero en el casino. Yo me lo creo, ¿eh? Sí, sí. Claro, claro. No me vaciléis que me lo creo. Que no, tío. ¿A cuál vais? Al de Gran Vía. Hostia, ¿es en serio? Sí. Qué cabrones. Claro, tío. Pero ¿y a qué jugáis? Yo es que nunca he ido a un casino. Al Black Jack. Claro. ¿Y ganáis pazas? Bueno, a lo menos se gana, entonces se pierde. ¿Pero hay un casino en Gran Vía? Sí. ¿Pero legal? ¿O el de Sánchez Dragó? No se puede. Es legal, es legal. En el del Black Jack de Sánchez Dragó siempre sale el negro. Apuestes donde apuestes, ojo. Vale, vale. No quiero cuestionar vuestras decisiones. Vale. Venís a presentar una obra de teatro. Sí. Y tengo un cartel y todo. Pensáis que esto es un programa de mierda que no contamos cosas, pero mira. Es la obra que se llama... Mamón o Mamón. 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 Con dos M's. Vale. Este es el cartel. ¿Te moló o qué? No lo he visto todavía. Ah. Pero es que ya, claro, estáis siempre con esto. El cartel está bastante guay, ¿eh? Sí, mola. Y los autores son Nao Albet y Marcel Burràs. Sí, exacto. Marcel. Marcel. Burràs. Burràs. Nao Albet pasa a mi top 3 de nombres, ¿eh? Junto a Japón Sevilla y Odón Elorza, que era el alcalde de San Sebastián y tenía nombre de gurgo. Pero Nao Albet mola un montón, ¿eh? Nao es bastante guay. Vale, lo voy a poner por aquí. ¿Qué tal está la obra? ¿Está guay? Muy guay. ¿Qué review le haríais? ¿Guay? ¿Cómo? Una review. Una review. Pues es una road movie por Las Vegas. ¿Por Las Vegas? Sí. Creo que tenemos... No sé si tenemos un videotrailer que habéis hecho de la obra. ¿Ah, sí? A ver. ¿Lo podemos ver? Ya para sacar todo el material. Bien. ¿Es esto, no? Sí. ¿Es esto? Esos son Marcelinao. Vale. ¿Lo podemos ver? Sí. Pero esto luego... ¿Estos son los autores? Sí. Pero luego, joder, tenéis un... ¿O tenéis un decorao gigante? ¿O para recrear luego esto en el teatro? Claro. ¿Cómo recreáis una road movie en teatro? ¿Tenéis una rumba, una aspiradora que está dando... ...moviéndose de un lado a otro? En realidad no tenemos más que dos carras, dos tarimas. Sí. Y la luz y el vestuario y nosotros. Y la imaginación, tío. La imaginación del espectador. ¿Este te ha gustado o no? No, tío, yo pensaba preguntarte a ti la review, tío. Digo, ¿qué te pareció? Pero, hostia, es que la primera ha sido muy dura. ¿No la has visto, tío? Ya, es verdad que hay un aspecto como entrevistador. Es un poco incómodo, ¿no? Como lo de la pasta ahora, tío. Un poco. ¿Que me hayáis dejado en evidencia por no haberla visto? No, joder. O sea, llevo aquí un mes y medio y todavía no he visto nada de lo que ha traído nadie. La gente ya está acostumbrada. Bueno, claro, es un desgraciado. Pero también es que se estrena ahora la obra, ¿no? No, se ha estrenado hace una semana y la verdad es que... Ahí la he cagado otra vez. O sea, que técnicamente podría haberla visto. Sí, tío. Pero ¿qué día se ha estrenado? Miércoles pasado. Pero es que tengo que hacer esto. Pero hemos estado sábado y domingo, tío. Está en Pontevedra actuando. Bueno, la semana que viene, va. Exacto, va. Pasadme. Te esperamos, tío. Ya no quedan entradas. Joder, pero esto es una pinza que me estáis haciendo. No la has visto, ven a verla. No quedan entradas, te matamos. No, ven a verla. Joder, valien cerrones. Sí, sí, ven a verla. Nada, fuera de broma, tío. ¿Dónde es? En el canal, Teatros del Canal, Sala Verde. Esos teatros son la hostia, ¿eh? Sí. Tienen... Bueno, como si fuesen tuyos. Bueno, tío, no sé. Algo hay, tío. Es que no te lo he querido contar antes, ¿sabes? Son tuyos. Es lo del patrimonio. Me lo puedo creer. Ya te he dicho antes que yo estoy convencido que manejas pasta, lógicamente. ¿Tienes pasta en los tatuos del canal? No, hombre, no. ¿Qué va? Vale, vale. Estoy esperando la nómina. Entonces me la recomendáis. ¿De 0 a 10 qué? Sí, un 10, 10. No, pero... Joder. No, no, yo te lo juro que esa primera vez que tan claramente, por lo que nos llega del público, es un 10. Sí, sí. Aquí hay gente del equipo que a mí siempre me hacen, como no puedo ir a ver todo, porque tengo un montón de movidas ahora, tengo que ir... Bueno, tengo mucho jaleo. Me hacen reviews. Y Fernando, nuestro coordinador de invitados, me dijo el otro día que estaba súper bien, que le había visto y que le daba... No un 10. Hostia. Pero le daba un 9. Creo que me dijo Ricardo un 9,8. Oye, pues... Oye, pues 9,8 sobre 10 es la hostia. Buena aproximación. Joder. Un 9,8 sobre 10 como en la selectividad antigua, no como la de ahora. Claro. Yo saqué un 10,8, tío. Sobre 14. Hombre, claro. Eso es un puto timo. Ya. Claro, yo tengo... Sí. Yo tengo un primo pequeño que hace poco me dijo, primo, he sacado un 9. Y yo casi le compro una motillo. Y luego me dijo... Y cuando ya me había gastado el dinero, me dijo, hombre, no, pero sobre 14, digo, pues eso es un 6 y pico de mierda. Sí, sí, no, no, no. No es para tanto, pero bueno, oye. Tú sacaste un 9 y pico. Un 10,8, he dicho, tío. Un 10,8. Eso es un 7 y algo. Bueno, ¿y para qué quieres más? Tampoco... ¿Tú qué sacaste? ¿Hiciste selectividad? Sí. Claro, tío. Pero la buena, sobre 10. Sí, sobre 10. ¿Y qué sacaste? Un 8,8. Joder, hay un aplauso para Irene. Sí, sí, sí. Joder. Un 8,8, pero ¿en qué bachillerato? Letras. Eh. No, tío. No, tío. No, tío. Está jodido. ¿Y tú? ¿Qué sacaste tú? Que está feo si lo digo. A ver, cuenta. Saqué muy buena nota. ¿Sí? Sí. ¿En qué bachillerato? En el tecnológico. Y saqué un... No lo voy a decir. Pero más que tú. ¿Sí? ¿Y qué haces aquí, tío? Mis 10s. Mis 10s al troleo. Muy bien jugado. Bueno, pero ¿y qué? Y es que seguimos hablando de la obra. ¿Queréis contarme algo más? Sí, venga. Bueno, pues vosotros, tío. Claro, que no la habías visto, es verdad. Está ambientada en Siria. Es una especie de... ¿Ves? Es una especie de viaje que hacemos con el espectador que... Que empieza en Siria. Y termina en Las Vegas. Vale. Y me han puesto aquí en la review, en la sinopsis, rollo Tarantino. Sí, tiene un punto... En Siria. Bueno, este es el viaje. En Siria ya es Tarantino. A día de hoy. Las Vegas es más, ¿no? Si le meten más Tarantino... Claro. No, realmente toda la parte más Tarantiniana empieza más en la parte de Las Vegas. La parte de Siria es más... Un background. Un poco, sí. Para situar al espectador dentro de lo que... Una tramoya, ¿no? ¿Tramoya? Una tramoya argumental. Uy, no sé si... El de letras no, ¿no? ¿No valdría la frase tramoya argumental? Yo creo que no. Yo la desconozco, oye. ¿Pero la tramoya en un teatro? La tramoya, sí. Es lo de detrás del teatro, ¿no? Los tramoyistas, sí. Lo que hay detrás del teatro, ¿no? ¿No valdría la expresión tramoya argumental? Os pregunto, ¿eh? Yo creo que no. ¿Pero tramoya, que es como una trama que es la polla, o qué? Vale, vale, no, no. Si me desacreditáis, yo lo acepto, de verdad. ¿Tú igual hiciste letras también? Sí. Sí, me he callado, tío, antes. Estamos ahí aguantando, ¿eh? Hasta el final. Vale, y entonces, ¿va de Siria a Las Vegas? Sí. ¿Habéis estado en Las Vegas in real life? Sí. Yo no. Yo sí. ¿Por qué? Bueno, porque no he ido. No he tenido el gusto de ir todavía. ¿Tú sí, Irene? Yo sí. ¿Hacer qué? Pues... ¡A los casinos! Imagínate, pelando ahora como la más ludópata de España. No, no. Pues fui porque mi padre estaba haciendo allí una cosa. Mi padre se dedica al cine también. Seis generaciones. Y estaba por allí rodando una película de Alex de la Iglesia, que se llamaba Perreta Durango. Hombre, hijo de San Mítica, ¿no? Y entonces fuimos de visita y allí estuvimos, en Las Vegas. ¿Y qué? ¿Qué recuerdas? Me acuerdo mucho del hotel en el que estábamos, que era el Flamingo Hotel. Flamingo Hotel. Que había flamingos y había pingüinos allí, en el hotel. Mentira. No, no, de verdad. ¿En serio? Te lo juro. ¿Flamencos reales? Sí. ¿Y pingüinos? Pero un pingüino ahí no está católico, ¿eh? No. Estaban en un lugar aparentemente seguro. Vale, vale. Vale. ¿De la obra tenéis alguna otra...? Sí, Nao y Marcel sí que fueron a Las Vegas, lo que habéis puesto antes en el vídeo. Porque parte de la función mezcla varios géneros y uno de ellos es como... Bueno, tenemos una pantalla muy, muy grande donde proyectamos imágenes que estos se fueron a grabar allí, que forman parte de la trama. Bueno, mezclamos bastantes géneros. Teatro un poco falso documental. Vale. Metateatro. ¿Metateatro? Sí. Hostia. Teatro dentro del teatro. Vaya flipadón, ¿no? Sí. O sea, hacéis como una obra de teatro interna dentro de la trama. Exacto. O sea, como una especie de tramoya argumental. Sí. Sí, llegado. Uf, he pasado un rato malísimo hasta que he conseguido volver a colar. Vale, ¿y hasta cuándo va a estar la obra? Hasta el 1 de abril. ¿Quedan entradas? Pues aparentemente no, pero cada día van soltando los del teatro, los teatros del canal van soltando entradas. ¿Un moteo? Sí, algunas que de pronto se quedan... Se liberan. Se liberan o alguien que... Entonces, si la gente quiere venir, se lo tiene que probar. Vale. A ver si tienen suerte. Vale, pues entonces, hasta aquí la promoción de la obra, de Mamón. Y ahora nos queda, ¿cuánto nos queda, Ricardo? Para hablar de otras movidas. Un par de minutos. ¿Un par de minutos? De charlar ya, de charlas así de colegas millennials. Estoy aguantando por ver la cara que está poniendo directa. Porque yo pensaba que esto es lo que estábamos haciendo. Tú ya pensabas que ya era charla, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hemos hablado del... Creo, creo que, ya te digo, llevamos ya unas cuantas semanas. Creo que es el día que más... Ricardo, corrígeme. Creo que es el día que más hemos hablado del producto que se viene a promocionar. Yo qué coño sé si no he venido nunca. Ya, pero que hoy he hecho especialmente mucha promoción de vuestra mandanga. Bueno, pues vale. ¿Te ha parecido poca? No, no, no. Si quieres, hablamos más de la obra. No, no, está bien, sigamos. Tú mandas. Vale. Porque es que yo os admiro mucho porque habéis estado en dos obras, en dos obras audiovisuales que yo he visto a muerte. Sí. Que es Cuéntame. He visto muchísimo. Ya no sé, porque cuando me pilló a mí, cuando empecé a ver que Toni, en la serie, Toni Alcántara, estaba entrando a la universidad y yo casi también. Entonces, yo lo vivía un montón, que tú eras un chiquillo chico. ¿Cuál es Cuéntame? No, que... No, que... Me dijo, por favor. Yo la veía mucho. Y tú has estado en una peli de Puerto Urraco. Sí, de Puerto Urraco. Yo tengo un póster en mi casa, de Puerto Urraco. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Yo tengo una captura de Google Maps de Puerto Urraco y la tengo en mi habitación. Ok. Pero, ¿y de qué hacías tú en la peli de Puerto Urraco? Pues de una de las... De una de las niñas de una familia que... Fíjate que ya estoy viendo por tu tono que ya la pregunta ya es mala. Porque, claro, yo lo he hecho así como de cachondeo y seguro que hiciste una niña que mataron. Sí. Joder. Joder. De todas las obras que has hecho, ¿eh? Sí, sí. Justo... Vas y escoges esta. Bueno, de Puerto Urraco y encima que a mochadas. Pero, bueno, la peli estaba guay. Muy bien. La peli de Carlos Aura que estaba muy bien. ¿Cómo se llamaba? El séptimo día. ¿Y era Puerto Urraco? El crimen de Puerto Urraco, sí. Y fíjate que he ido un poco a por lana y he vuelto trasquilado, ¿eh? Porque he ido a hacer como a ver si de aquí podía salir cachondeo. Porque aquí es que el programa nos gusta hacer chistes con todo. Y bueno, algún chistecillo de Puerto Urraco caerá. Pero ya te he visto en la mirada como diciendo madre mía, este chaval es tonto. Este muchacho que está preguntando con comedia por Puerto Urraco. Y claro... Vale. Y no la estás viendo cuando se gira para acá porque se le queda el pelo. Pero mira a Ricardo como diciéndole si ya están todas vendidas las entradas ¿por qué hemos venido? ¡Ah! Espera, espera. Espera, espera. Que tengo dos cosas más. Sí. Y pensaba que ya se había acabado la entrevista. ¿No te limpo a dos cosas más, Ricardo? Rapidísimas, sí. Una es una pregunta y otra es una performance. Otra es visual como en el hormiguero. Dios mío. Sí. Primero, ¿estuviste también en el comisario? Yo no. Es que esto te pasa, tío, por leer Wikipedia. Es que no das una, macho. Pero pasa la performance. Pero que sí que estuviste en el comisario, joder. Que yo no he estado en el comisario, tío. ¿En ninguna de policías? No. Imposible. ¿Ni en Rex un policía diferente? Se cae todo. Madre mía, qué desastre. La performance era que la confundías con otra persona o...? No, no. Yo pensaba que me he enseñado en el comisario, pero bueno. La performance... La performance es que también hemos leído que Ricardo sabe hacer el cubo de Rubik muy rápido. Sí. Y a mí el cubo de Rubik siempre me ha parecido una puta mierda, lo del cubo de Rubik. Guay. Y entonces... No, no, es guay, tío. Porque es como... O sea, porque no le veo... O sea, yo no lo sé hacer ni una. Pero que supongo que será como un algoritmo que haces todo el rato lo mismo y sale, ¿no? No, no, es muy fuerte verlo, ¿eh? O sea, bueno... ¿Quieres hacer uno? Tengo uno. ¿Sabes qué pasa? Mira, yo te diría que sí, ¿vale? Pero yo te he bajado de tiempo. Ya, claro. Probablemente me vais a traer uno que no se mueve bien. Lo tengo aquí. Y yo te lo hago rápido y estará mal y... ¿Ves? Es que... Pruebalo. Es muy de los chinos. ¿Muy? Sí, o sea... Pero ¿y cómo es una buena? El mío, tío. Se atranca un montón. Mientras tanto, si quieres, te puedes inventar que he salido en alguna otra cosa y hablamos de eso o algo. Irene. Te voy a hacer una cara, tío, nada más, porque esto es... Vale. Mientras Ricardo lo va haciendo, yo te pregunto. O sea, me siento como un poco mal, ¿eh? Venga, va. Dale al chaval el juguete y te voy a hacer la entrevista. Tío, no es bonita esto, tío. Eh. Que lo haga mientras contestan. Pero mira, mira, es que lo haces sin mirar, ¿eh? ¿Cuántos papeles haces en la obra de Teatro U? ¿Mientras lo haces? ¿Mamón? ¿Yo? Ah, pero ¿volvemos a la obra? Sí, o sí. ¿Me preguntas a mí? ¿Pero ahora con quién hablamos? Con los dos. Yo hago seis y ella hace cuatro. Vale, vale, perfecto. Eso ya... Venga, pues ya... Irene, ¿salías en Código Fuego, la serie de Coronado? No. ¡Hostia, Dios! Sigue, 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 que me he parado mucho. Irene. ¿Seguro que al que le han hackeado la Wikipedia es a él? Irene, mientras... Hasta que Ricardo no termine eso, ya es que ya no tengo aquí nada apuntado. Voy a decir series hasta que cierre te coronas. Saliste, Irene. Haz dame alguna pista, haz dame alguna... Hombre, pero vamos a hablar un poco entonces de la función. A ver, ¿qué más te podemos contar? Vale, vale, por lo que quieras. Música, hay mucha música, muy buena. Hay audio... Muchas proyecciones. El cubo, el cubo. Nao y Marcel son unos cracks. El cubo no se hace solo, ¿eh? No, esto es muy guay. Un momento, un momento. Nao y Marcel son dos chavales muy jóvenes que han escrito, dirigen y actúan y protagonizan la función. Ah, un momento. Claro, tío. ¿Vosotros no sois los protas? No. Es que los tenéis que haber traído a ellos, tío, y no a nosotros para jodernos con la Wikipedia, tío. Claro, porque de Nao al Bet, top 3 de nombres y de Marcel Burràs, no habrá tanta información en Wikipedia y yo habría dado todos datos ciertos. Pero vosotros está eso hasta arriba de datos y no hago nada más que cagarla. O sea, que ni siquiera protagonizáis la obra. No. O sea, los protas son ellos, pero nosotros estamos por ahí. Pero, pero, o sea, joder, que no dudo que Nao y Marcel sean buenos, pero vosotros sois unos putos cracks de la Interpretachone. Hombre, no te digo que hago cuatro personajes y el cinco. ¿Y ellos? Y ellos de sí mismos. ¿De sí mismos encima? Sí. Vale, vale, me la juego con la última. Saliste. A ver. Es que en el comisario estoy seguro que saliste. Que no, que no, en serio, que no. Te voy a dejar una cara hecha, que este cubo no me mola. La próxima vez llámame antes y... Mira, mira, guau. Ah, está hecha la roja. Joder, un aplauso para Ricardo, que ha hecho la cara roja. La cara roja. ¿Qué pasa? ¿Por qué me hacéis una señal? No, estaba haciendo la señal como de que guay, pero como solo una cara, he hecho una cosa ahí un poco... Ya, tío, es que el cubo... Vale, pues ya está. Porque ya de tiempo ya... Ahora hay otra cosa ahora, ¿no, Ricardo? Sí. Vale. Lo voy a llevar. Para forzarlo en casa. Lo termino ahí y cuando lo termine lo entro y salgo. ¿Te parece? ¿Harías eso? Sí, es que me sale un poco mal porque creo que tiene como prisa y... Me han puesto ahí, gracias Ricardo e Irene. Hace un rato ya, que estamos viendo que nos vas a alargar. Espírenos, tío. Vale. Pero yo lo termino y entro un momento y te digo, toma. Vale, vale, quedan de programa, quedan como 7-8 minutos. Si te da tiempo y no puedes entrar, sería un final de programa. O sea, todo esto ha sido una puta mierda porque yo me equivoco. Ha sido gracioso, pero... Pero, bueno, hemos hablado de la obra, pero tampoco, verdad, que no ha sido canónico. O sea, como show business ha sido mierda, furria. Sí. Y si tú acabas... Pero haces freestyle, ¿eh? Mira, mira, mira. Pero si el programa acabase contigo entrando como un podenco por ahí detrás y dándonos el cubo entero, eso sería una obra magna de la televisión. También lo pienso. Es que así, idea mía. Lo sé, lo sé. Vale, ¿queréis que nos despida ya, entonces? ¿Qué? Que si queréis que nos despida ya. Bueno, si tienes alguna otra cosa que decirnos... Es que tengo que seguir con el programa. Yo pensé que vas a preguntar algo de la fuente, ¿sabes? Como de por qué los nombres es más grande que el título, yo que sé, algo como un poco... Es verdad que se han flipado un poco porque no son, que es decir, no son alpachinos y como lo de mí. Va a poner su nombre aquí, los flipados de Nao y Marcel, pero no quería decirlo, pero bueno. Y la obra aquí pequeña y vosotros ahí abajo. Bueno, vosotros no, tío, yo no soy ese tío. Bueno, ya, pero Irene sí es esta, ¿no? Sí, este sí. Madre mía, es que esto, esto, esto... Bueno. ¿Os despido ya? Venga. Vale. ¿Así, a cara perro, en frío? Qué pena, sí. Qué pena, ¿no? Sí. Ahora te ha dado un poco de pena. ¿Sabes qué es lo mejor, tío? Que sí salió en el comisario. Es que te estás jodiendo hace una hora. No puede ser. Que no. Vale, ya. Como decían, en Amanece que n'as poco, yo no aguanto este sin Dios. Así que un aplauso para Ricardo Gómez, Irene Escolar. En Cero, de Movistar Plus. ¡Tele, de Movistar Plus! ¡Tele, de Movistar Plus! ¡Tele, de Movistar Plus!